Hola, ¿qué tal amigos? ¿Estás Alberto? Y bueno, pues el día de hoy les quiero compartir mi unboxing y primeras impresiones de Galaxy Watch 4 Classic Básicamente este Galaxy Watch es el más grande que te puedes conseguir porque es la versión de 46 milímetros Entonces, si quieres conocer todo el detalle que contiene el unboxing y sobre todo mis primeras opiniones quédate hasta el final de este video Y bueno, antes de continuar con este video les recuerdo que si están disfrutando de este video y sobre todo si les encantó no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video nuevo. Pero bueno vamos rápidamente con el unboxing. Digo, la verdad es que en la caja no viene tampoco muchas, muchas cosas. Es muy sencilla la voy a hacer rapidito, nada más quiero confirmarle es la versión de Galaxy Watch 4 Classic que viene siendo básicamente la evolución de Galaxy Watch 3, el regular, no el Active que como quieras, si quieren conocer un poquito más del Active les voy a dejar los videos por aquí arribita Pero bueno, vamos con este equipo que es el Galaxy Watch 4 Classic Es la versión de 46 milímetros y solamente la versión de Bluetooth, Wi-Fi y pues también tiene GPS, ¿no? En este caso la compré directamente con Samsung México, no es la versión LTE Cabe destacar que a partir de Galaxy Watch 4 Classic o el regular, Samsung decidió migrar de Tizen 9, su propio sistema operativo a Wear OS Trae mucha ventaja, sí pero tiene una desventaja que si tienes iPhone ya no es compatible aunque, digo, siendo sincero es que tendría un iPhone y un Galaxy Watch Si tienes un iPhone, cómprate el Apple Watch sin más problemas, ¿no? Pero bueno, en este caso como tengo el fascinante Galaxy Note 20 Ultra pues decidí comprar y cambiarme al Galaxy Watch 4 Classic anteriormente tenía este pequeñín que bueno, no tiene correas, ¿no? pero tenía este pequeñín que es el Active 2 y pues obviamente pronto y pongan en los comentarios si quieren ver la reseña y la comparativa contra el Active 2 pero bueno hoy vamos a hablar del Classic 4 o del Watch 4 Classic el unboxing es muy sencillo muy breve viene más que nada sus instructivos en la caja de los instructivos viene una mini caja donde viene su cargador que básicamente es el mismo que el Active 2 o que el Watch 3 es de inducción es inalámbrico no tiene, digo, es colección USB tipo A regular no es tipo C es decir que si tú tienes un Galaxy Note 20 Ultra como es mi caso lo más seguro es que tengas un cuadrito pero ese cuadrito sea de USB tipo C entonces cabe destacar que si solamente tienes ese cuadrito vas a tener que comprar otro aparte para tu Galaxy Watch pero realmente eso es algo que ya esperábamos ya lo veíamos en reiteraciones anteriores no es nada del otro mundo entonces si vienes de un Galaxy Watch Active 4 ya debiste haber tenido un cuadrito o si tienes inclusive de algún otro Galaxy Watch pues nada más para considerarlo pero bueno básicamente aquí está el reloj me gustó bastante la verdad es que yo decidí irme por el Classic por el bisel giratorio me encanta esta rollita la verdad es que le he gustado bastante obviamente ya está prendido ya está configurado yo en unos cuantos días si ustedes me siguen en las redes sociales que los invito a que me sigan que es Alberto IMX tanto en Instagram como en Twitter se habrán dado cuenta que ya tengo varios días usándolo y por eso justamente ya quería traerles mis primeras impresiones pero sin antes traerles un unboxing muy breve y muy básico de lo que contiene este reloj primeras impresiones está muy grande la verdad es que el tamaño de la pantalla es muy similar al Galaxy Watch Active 2 de 44 milímetros sin embargo el cuerpo del equipo del dispositivo si es más grande si se siente un poquito más grande más pesado te recomiendo si tienes una muñeca más o menos como la mía igual ahí les pongo en los comentarios en la descripción cuánto mide mi muñeca si queda un poquito más grande de lo que hubiera preferido creo que para mí para sentirme más cómodo hubiera preferido el de 42 milímetros que la versión pequeña del Classic pero bueno si te gusta también tener equipo un reloj grande este va a ser perfecto para ti no me gustó mucho la correa con la que viene creo que me gustaba más por ejemplo el Galaxy Watch 3 que venía una correa un poquito más premium esta decente como que de plástico no se siente de mala calidad de mucho menos es buena es cómoda pero pues uno está pagando 7 mil casi 8 mil pesos por este equipo en moneda mexicana entonces pues uno se espera que vea un poquito más de premium insisto no es nada malo simplemente es un punto a considerar y una diferencia contra el Watch 3 algo que me encantó de inicio es la pantalla la verdad es que se ve mucho mejor no me gusta mucho meterme en especificaciones técnicas no mucho menos me gusta más meterme en la experiencia pero definitivamente vas a notar una gran diferencia de la resolución de la pantalla del Active 2 contra el Watch 4 al menos el 4 Classic la verdad es que se ve la pantalla mucho más definida si se ven mejor los colores es AMOLED también la verdad es que si digo yo yo sé que sé mucho de la experiencia de pantalla y todo si vale la pena creo que por el simple hecho de tener una pantalla con más definición y un poquito más brillosa en la luz solar pero bueno otra cosa también que no me alcanzo mucho a acostumbrar es el tema de los botones el botón de arriba en el Galaxy Watch Active 2 es para irse para atrás y el de abajo es para irse al inicio en este caso en el Active perdón en este caso en el Watch 4 y el 4 Classic el botón de arriba o el superior es para ir a inicio y el inferior es para ir hacia atrás entonces es meramente de acostumbrarme no es nada del otro mundo pero es solamente acostumbrarme un poquito a la experiencia y de uso de la nueva interfaz porque como dijimos al principio Samsung decidió dejar de lado su sistema operativo de Tizen OS para cambiarse a Wear OS que creo que es un paso importante en el proceso de Wear OS en el proceso de adopción de los smartwatch en el campo de Android sabemos que ahorita básicamente reina Apple con sus Apple Watch pero creo que este paso le va a ayudar bastante al sistema operativo propio de Google en poder despegar un poquito más que no me agradó y creo que ya se lo esperaban y es el tema de la batería la batería no ha sido del todo me agrado no es mala la verdad es que tampoco puedo decir que estoy súper decepcionado pero algo que me gustaba mucho de la Active 2 es que Samsung decía que prometía dos días de uso moderado y tal cual daba dos días de uso moderado sin problema a veces un poquito más o un poquito menos dependiendo del uso pero en promedio rondaba dos días en este caso con el Galaxy Watch 4 Classic que es la versión más grande en tu hora la que tiene más batería si me quedé un poquito ahí con esa sorpresa de que no ha alcanzado que me dure dos días ronda entre un día y medio un poquito menos del día la verdad yo también soy muy nervioso y cuando veo que tiene 30% yo lo pongo a cargar entonces ves que pasa un día completo y ya tengo un 20 un 30 35% y prefiero mejor cargarlo a quedarme todavía medio día y que posiblemente ya no alcanza a cargarlo porque acaba de destacar que tarda como dos horas y medio en cargar al 100% o sea tampoco es que se cargue rapidísimo porque sabemos que obviamente los cargadores de los de MarWatch tampoco son muy rápidos pero pues es algo a considerar la verdad es que tampoco voy a decir todavía creo que es muy temprano para decir si lo recomiendo o no si tienes el Active 2 o incluso el Watch 3 creo que por el tema del sistema operativo si lo vale porque creo que al menos yo tengo muy buenas esperanzas y muy buenas expectativas de lo que pueda tener el Wear OS ya con esta migración yo esperaría que pronto más desarrolladores se unan a esta plataforma sin embargo pues ya estaba un poquito acostumbrado a las carátulas los que tenía con los con el SmartWatch anterior todo el tema de datos inclusive pues sabemos que la interfaz es muy parecida a la anterior la interfaz del Watch 4 Classic porque al final de cuentas a pesar de ser Wear OS tiene una capa de personalización de One UI Watch es decir que como pasa en los celulares no que es Android pero tiene una capa de personalización de One UI es el mismo caso con los SmartWatch tiene la capa de personalización de One UI si tú has usado otro SmartWatch de Google con Wear OS muy posiblemente no se te haga muy parecida esta interfaz a las anteriores porque se parece más a la de SmartWatch anteriores de Galaxy que a un Wear OS sin embargo pues tiene la ventaja de más aplicaciones más carátulas pero tienes la desventaja que hay ciertas aplicaciones cuando yo configure mi Watch hay ciertas aplicaciones que no puedo mover al Watch 4 Classic porque eran exclusivas de Tizen OS es decir si tú de repente compraste alguna carátula alguna aplicación en el Watch 4 pero en el Watch 3 o en el Watch Active 2 o el 1 no las vas a poder pasar al Classic o al Watch 4 porque es otro sistema para ti entonces para que lo consideren bastante eso en el tema ya salí a hacer ejercicio con él se siente súper bien la verdad es que me dio la misma distancia con GPS que mi celular tiene obviamente la medición de oxígeno en la sangre también es algo súper súper crítico hoy en día también tiene la medición de composición muscular y de grasa corporal la verdad es que me encantó bastante simplemente tienes que ponerte reloj poner los dos dedos en los dos botones que tiene y tienes unos sensores para que te midan cuánto porcentaje de grasa tienes en tu cuerpo cuánto porcentaje de masa muscular tienes en tu cuerpo entonces si te gusta mucho medir si vas mucho a gimnasio si haces mucho ejercicio te encanta medir ese porcentaje de grasa que tienes en el cuerpo creo que está perfecto este Watch porque lo mide bastante bien digo ese es solamente el primeras impresiones la verdad es que está muy alejado de ser el review completo por favor pongan en los comentarios que les gustaría ver en el review en la reseña completa que les gustaría que probara voy a seguir usando la batería obviamente voy a buscar la manera en cómo optimizarla mejor para obviamente ya después traerles el review completo con mis opiniones completas y personales de experiencia de uso ya de más días porque básicamente ahorita ni siquiera llevo una semana usándolo entonces la verdad es que llevo muy muy poco tiempo creo que todavía es muy pronto para emitir un juicio completo y saber si lo recomiendo o no pronto espero en el review solamente quería compartirle mi experiencia de uso que lo vean básicamente igual tiene micrófono tienes altavoces puedes contestar y hacer llamadas básicamente tiene todo lo que tienes con tu smartwatch anterior con el active 2 o con el watch 3 simplemente la migración a wearways creo que es lo más interesante que tendríamos que ver con este smartwatch pero bueno como siempre les encantaría conocerlo me encantaría escuchar sus opiniones pongan en los comentarios que opinan que les gustaría ver obviamente voy a hacer una reseña y una comparativa obligada contra la active 2 es sí o sí pero pues también me gustaría que me comenten que les gustaría ver en la reseña completa pero bueno eso es todo espero que les haya gustado este video como siempre si les gustó no olviden dejarle un like y si les encantó el video no olviden de suscribirse y activar la campanita muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente saludos chau chau